Muy buenas chicas, muy buenas chicos, estamos en una nueva noticia de Xbox One Y es que atención todos porque a todos aquellos que estéis esperando la actualización que estaba prevista para el día de hoy Mayor Nelson desde su Twitter oficial ha dicho que se va a retrasar, se va a retrasar pero no muchos Sino durante esta semana le ha dado espacio para que esta actualización salte en nuestras consolas Estaba prevista para hoy y que va a ocurrir con esta actualización pues que va a realizar más social O sea va a convertir a la Xbox One en más social con su actualización, que quiere decir esto Pues bueno esta actualización de la cual os hablé hace unos días con muchísimos detalles Pues nos permitirá por ejemplo acceder más rápido a nuestra lista de amigos Bastará decir Xbox ir a amigos para ver el listado de personas que tienes agregadas y conectadas Ahora también podrás chatear con amigos que están jugando a juegos diferentes Acabando con uno de los problemas recordamos más criticados por la comunidad Y también podrás invitar a un amigo a una partida y hasta consultar el listado de los jugadores recientes Entre estas mejoras se encuentran algunas de las peticiones solicitadas por la comunidad de jugadores Desde el lanzamiento de la consola de Xbox One Microsoft prepara una segunda actualización como bien os comenté para el próximo mes de marzo La actualización hay que decir que no hay que hacer nada especial Se descargará de manera automática al conectar la Xbox One a internet Y según ha dicho Mayor Nelson están emocionados por lanzar la actualización de febrero Y tenemos marzo en la cabeza para el siguiente paso de la actualización De lo que quieran hacer con la consola Así que se va a convertir un poquito más Van a mejorar lo que viene siendo todo lo social de la consola Y ya sabéis como siempre informando a la última Comentad like y favoritos y nos vemos en la siguiente Chao, gracias por estar ahí